Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. La vieja se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro, el peine de plata fina.